Hola a todos y bienvenidos un día más al Rincón de Susana En el vídeo de hoy os traigo la receta de unas albóndigas de bacalao que están para chuparse en los dedos Estas albóndigas nos quedan súper tiernas y jugosas y tienen una salsa de almendras que es una auténtica delicia Esta receta es muy fácil y sencilla así que apunta todos los ingredientes y no te la pierdas Aquí tengo 350 gramos de bacalao ya desalado y sin espinas Ya lo tenemos aquí dentro de la picadora, no queremos que quede completamente triturado Simplemente que nos queden los trozos más pequeñitos Así que le damos un poco ¿Veis? Con unos tres toques de triturado tenemos suficiente para lo que nosotros queremos Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser en un bol ponemos pan duro Yo este pan lo tengo asentado de hace dos días Pues le vamos a poner 120 gramos de pan De trocitos de pan Así partidos pequeñitos Así con la mano mismo lo he partido yo Y le vamos a añadir un poquito de sal Un poquito de ajo en polvo Como un poco más de media cucharadita Otro poquito de perejil Si lo tenéis fresco mejor, yo se lo estoy poniendo seco Otra media cucharadita Y le vamos a añadir medio vaso de leche De un vaso normal de 250 de alas del agua Se lo vamos a ir añadiendo poquito a poco Que se vaya mojando el pan y se nos vaya poniendo blandito Le vamos a dar así con una cuchara Hasta que veamos que se nos va empapando todo Ya le hemos puesto el medio vaso Pues ahora vamos a seguir poniéndole un poquito más de leche En total le vamos a poner más o menos Con unos 200 mililitros yo creo que va a tener Lo dejamos aquí por dos o tres minutillos más Para que se vaya humedeciendo más el pan Y se ponga blandito Ya nos han pasado unos tres minutos Ahora cogemos y con la mano Vamos estrujando así la miga Los trozos que están más duritos Los aplastamos así con los dedos un poco Lo pasamos a un bol más grande Y le añadimos todo el bacalao que tenemos en la picadura Lo mezclamos un poquito con todo el pan Ahora le ponemos dos huevos Los míos son talla M Le añadimos un poquito más de sal Pero solo un poquito por los huevos Porque el bacalao ya viene en su punto de sal Y luego le hemos puesto al pan también un poquito de sal Así que no le vamos a poner más Porque no queremos que no salgan muy saladas Le ponemos un poquito más de perejil Como otra media cucharadita de postre más La misma cantidad de ajo en polvo Y un poquito de pimienta Voy a volver a mezclarlo todo con la mano Ahora le vamos a añadir pan rallado Hasta que veamos que tiene la consistencia Que tiene que tener para formar la albóndiga Mirad, cuando veamos ya que tenemos una pasta Así que podemos hacer una albóndiga Ya la tenemos Pues ya lo tenemos listo Le he puesto 6 cucharadas de pan rallado Lo vamos a dejar ahora en la nevera Que repose durante una hora Y mientras tanto vamos a comenzar a preparar la salsa Para comenzar a hacer la salsa de almendras Vamos a coger Yo tengo aquí unos 40 gramos de almendras Que son unas 30 o 35 almendras Creo que son 35 Las vamos a poner a tostarla Porque las mías son crudas Vienen crudas Las que yo tenía Así que las vamos a tostar un poquito De primera lo he puesto en el número 7 Pero ahora lo voy bajando según se vayan tostando Y tenemos que tener mucho cuidado De que no se nos vayan a quemar Porque las almendras como nos descuidemos Se nos queman Así que en cuanto veamos que tengan un poquito de color ya Pues las retiramos Mirad, ya tengo mis almendras tostadas Pues las reservo para el final de la receta Ya he tenido la masa de las albóndigas Una hora en el frigorífico Y voy a ir haciendo las bolitas de las albóndigas Que en un momento las vamos a tener listas Vosotros las podéis hacer del tamaño que queráis Yo las voy a hacer intermedias Ni muy grandes ni muy pequeñas La masa está perfectamente bien Se hacen facilísimamente bien Las vamos poniendo en un plato Pues así seguimos hasta que terminemos con todas Aquí tengo ya las albóndigas terminadas Me han salido 32 albóndigas Ya estáis viendo, son más bien chiquititas Si las queréis hacer más gordas Pues salen un poquillo menos Esta receta es para 3 o 4 personas Según lo que coma cada uno Vamos a empezar a pasar por harina Nuestras albóndigas y a freírlas Las vamos a freír más o menos en 2 o 3 tandas Vamos a ir poniendo nuestras albóndigas El aceite que yo estoy utilizando La estoy frillendo en el aceite de girasol Y la estoy pasando por harina normal De trigo común, de la de todo uso Para que lo sepáis Conforme se nos van dorando Le vamos dando la vuelta a la albóndigas Cuando ya tengamos nuestras albóndigas listas Las vamos sacando a un plato Con un papel absorbente Ponemos una sartén al fuego Y le vamos a añadir Unas 4 cucharadas soperas De aceite de oliva virgen extra Le vamos a añadir 4 o 5 dientes de ajo Así Entero y con una rajita En cuanto a los ajos tomen un poco de color Le vamos a añadir Almendra molida La almendra que yo tengo es Almendra cruda Le vamos a poner 4 cucharadas colmadas De almendra Y la vamos a tostar Y lo vamos a ir Sufriendo con los ajos Hasta que veamos Que va tomando color Como veis Ya no ha tomado color Ahora le vamos a añadir 2 cebollas medianas Troceadas O una cebolla grande No pasa nada Que los trozos de cebolla No estén muy pequeños Porque luego se va a batir Nos sofreímos todos juntos Le añadimos Un poquito de sal Para que ayude A que la cebolla Se poche Mi vitrocerámica Tiene de potencia Hasta el número 9 Pues ahora mismo La tengo en el número 5 A fuego medio-alto Y la vamos a dejar aquí Durante unos 6 o 7 minutos Hasta que se poche Ya lo he tenido 2 minutos Pues ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Coger los ajos Que teníamos Con la piel Nos vamos a retirar Nos vamos a reservar Le vamos a quitar la piel Que se quita Con muchísima facilidad Simplemente Giramos del pellejo Y sale Completamente Pues así Pelado Lo vamos a reservar Para ahora Después Le vamos a añadir Un poquito De vino blanco Como medio vaso Aproximadamente De vino blanco Esperamos A que evapore Una vez Una vez que nuestro vino No haya evaporado Le vamos a poner Un poquito De pimienta Al gusto Un poquito De pimentón De la vera Como una media Cucharadita Un poco menos Le he puesto Y ahora Le vamos a agregar Unos pimientos Del piquillo Le voy a poner Tres pimientos Del piquillo Y del bote Donde vienen Las pimientos Del piquillo Le vamos a añadir Un poquito De líquido Así Como una Dos o tres cucharaditas Lo mezclamos Todo Ahora Le vamos a añadir Una cucharada Sopera de harina Y media Lo vamos a sofreír Todo Para que la harina No nos sepa Crudo Cuando ya tengamos La harina Muy bien sofrita Le vamos a añadir Un vaso de leche Y un vaso De caldo De pescado El que yo tengo Es casero Pero le podéis Añadir también De los que vienen Ya hechos O también Le podéis poner Un vaso de agua Con un cuarto De pastilla De caldo De pescado Y también Os queda bien Vamos a dejarlo Que hierva un poquito Una vez Que comience El riz Como estáis viendo Pues lo vamos a dejar Que espese Un poquito La salsa A fuego medio Eh A fuego medio En el número 6 Aproximadamente 5 y medio 6 Mirad Como estáis viendo Ya no está pesando La salsa Voy a apagar el fuego Y la voy a triturar Ya la tengo muy bien triturada La vamos a volver a pasar A la sartén Donde la teníamos Todas las albóndigas Le añadimos Todas las almendras Que teníamos tostadas Y ahora Y ahora En el mismo vaso Batidor Donde hemos batido Toda la salsa Lo he llenado De agua Le podéis poner agua O más caldo De pescado Lo que vosotros Prefiráis Se la vamos a añadir Lo mezclamos Todo muy bien Y vamos a esperar A que comience a hervir Y lo dejamos A fuego medio Durante unos 10-15 minutos Aproximadamente Y si vemos Que le tenemos Que añadir Un poquito más de sal Pues en ese momento Se lo añadimos Y si no Lo dejamos Conforme está Ya tengo Mis albóndigas listas Las he tenido Como he dicho Unos 15 minutos En el número 7 Y ya tengo Las albóndigas Y la salsa Como yo quiero ¿Ven? Que salsa más rica Esta salsa Está buenísima Y con las almendras Ya Ni te cuento Vamos a servirlas Y ya tenemos Listas Estas deliciosas Albóndigas De bacalao Que os puedo asegurar Que están Espectaculares Y ahora mismo Las voy a probar Y os voy a decir Lo exquisitas Que están Y lo tiernas Mirad Que pintaza Tiene Os puedo asegurar Que están Súper tiernas Como estáis viendo Madre mía Estas albóndigas Están deliciosas Quedan Súper tiernas El sabor Buenísimo Con las almendras Con los pimientos Del piquillo Los ajos Que como En el vídeo No se ha visto Pero iban Triturados En la batidora Y eso le da Un gusto Buenísimo También Os espero Que esta receta La hagáis Y la disfrutéis Mucho Yo ya me tengo Que despedir De vosotros Sin antes Deciros Y recordaros Que si aún no habéis suscrito Al canal Que lo hagáis Que activéis La campanita De notificaciones Para no perderos Ninguna receta Compartid este vídeo Con todos vuestros contactos Porque me ayudaréis mucho Y regalarme un buen like Si os ha gustado Esta receta Que no cuesta nada Y ya me despido Hasta el próximo vídeo Un besito muy fuerte Para todos Adiós Que no cuesta nada Gracias por ver el video.